¡Claro que sí compadre! Algo de lo romanticón que tenemos para ustedes Esperemos si les guste Somos Grupo Elevado y HL Compa José Perdona mi curiosidad Pero quisiera conocer Y cada detalle de tu intimidad Si crees en el destino Y cuáles son las cosas que te hacen reír Y que te hace llorar Perdona mi curiosidad No sientas que pretendo entrometerme en tu privacidad Y si nos conocemos Pero me mata esta suerte de ansiedad En el día te pienso En la noche te sueño Y todo lo diera por ser tu dueño Háblame de ti Cuéntame quién eres Déjame saber de qué manera te retienes Qué te hace feliz Quién te hizo sufrir Yo quiero saber de ti Cuéntame tus sueños Cuáles son tus miedos Qué tan importante es para ti el dinero No me ocultes nada Todo me interesa Si se trata de ti Perdona mi curiosidad Pero quisiera conocerte más y más Pa' todas las muchachonas guapas Y puro dorado record Perdona mi curiosidad Antes de conocerte nunca había sentido esta necesidad Y saber tanto de alguien solo tú Y esa manera de querer Me han podido provocar Perdona mi curiosidad Pero si no te importa Dime lo que pienses de la eternidad Prefieres solo agua o tal vez un vino para cenar Si te gustan los libros Doctor preferido Si acaso quisieras casarte conmigo Háblame de ti Cuéntame quién eres Déjame saber de qué manera te entretienes Qué te hace feliz Quién te hizo sufrir Yo quiero saber de ti Cuéntame tus miedos Cuáles son tus sueños Qué tan importante es para ti el dinero No me ocultes nada Todo me interesa Si se trata de ti Perdona mi curiosidad Pero quisiera conocerte más y más